Turururua, 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 la 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 Simón en la esquina, cuidando de mi barrio Tirándole señas a los carros extraños Cholero armado, aquí con mi flota Cadece locotes, cadece huilotas Forzando, prendiendo, rolando la mota Oyendo complacencias, la clica machola Siempre bien truchas, con la pinche chota Pues somos malandros y siempre nos ronda En el pinche día, nunca pasa nada Pero en la noche, sale la cholada Sacamos las chochas, y la marihuana Tequila cristal, y un chingo de caguamas Una fogata, el frío nos espanta Todos los nombres del barrio, flaqueo La cuadra de letra, cholera, relleno Para mi loquera, peria, taloneo Con mi compañero, filosofilero Mi compañero, filosofilero Mi barrio es primero, es ella, tú sabes Choleros bien firmes, cartel de las calles Mi barrio es primero, es ella, tú sabes Choleros bien firmes, cartel de las calles Mis ojos colorados, mi cuerpo plaqueado Mi coco rasurado, en mi oreja un gallo Se llena la cuadra, tan grande la clica De puros pelones, fumando la grifa Hay temporadas, que el barrio se vacía Es cuando hay redadas, de guachos y tías Los tuercos de repente, nos caen de visita Tú sabes directo, sobres la tiendita Y es que en mi barrio, loquera se tira Nos agarran dormidos, con el feco de pingas Los que tres vomitos, se van a la torcida Marcando balas, sin piensa en la pinta En este pinche barrio, todos somos malandros Y para ser jales, en las calles entrenados Somos pocos, pero locos Matamos, enterramos Y si nos buscas, en tijuas estamos Pocos, pero locos Matamos, enterramos Y si nos buscas, en tijuas estamos Mi barrio es primero, es ella, tú sabes Choleros bien firmes, cartel de las calles Mi barrio es primero, es ella, tú sabes Choleros bien firmes, cartel de las calles Sin duda al barrio, te quieres brincar Mira tu bautizo, tienes que ganar Así es nuestra vida en el barrio Quiqueando, pisteando, loqueando Ramplitas brincando La rica La rica